Después del empate del otro día ante un rival muy complicado, vieron una salida también ante otro de los duros de la categoría. No sé cómo la afrontáis. Bueno, el otro día creo que hicimos un buen partido contra la Rosa, así que nos faltó un poquito dentro de área, finalizar ciertas jugadas que creo que las teníamos antes propicias. Y creo que vamos a jugar ahora mismo contra la mejor plantilla de la categoría, una plantilla preparada para ser campeón o para poder dar salto a segunda red otra vez. Y va a ser un partido muy complicado, ya por su modelo de juego, un equipo que gusta mucho el ataque posicional, tener mucho la pelota, con jugadores de talento, muchos jugadores que han jugado a segunda red. Bueno, va a ser un partido complejo. Haber cerrado la portería contra un equipo tan duro también como la Rosa, ¿os da confianza para esta partida? Sí, sobre todo a los chicos, para que vean que si se hacen las cosas, si se compite, pues tienes muchísimas facilidades de poder conseguir puntos. La verdad es que sí. ¿Tienes alguna baja, alguna ausencia así? Sí, bueno, las que ya llevamos arrastrando. Al final Pacheco creo que no es nada, lo de Mario creo que tampoco. Parece ser que Paddy tuvo un pinchacillo ayer en el entrenamiento. No hay diagnóstico, aún tendremos que esperar, pero el resto creo que estamos todos bien. Sí, Garrido lesionado, Berni lesionado y creo que nada más. El resto están todos bien.